el oído y discernir el Espíritu de Dios. El siguiente material es de mi libro, la obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad. Percibir el Espíritu de la verdad. Jesús nos dice que debemos prestar atención a lo que oímos y cómo lo escuchamos. Él está hablando de lo que oímos espiritualmente más de lo que está hablando de lo que oímos con nuestros oídos. Él también nos dice que Dios nos medirá las cosas según la medida que usamos en la midiendo. Una aplicación de este principio es dar. Otro es cómo medimos la verdad. Percibimos el Espíritu de la verdad a través de las diversas maneras que Él nos guía. Testigos con testimonio. Mensajeros con mensajes. La palabra de Dios. Testigos o mensajeros. Maestros enseñando. Sueños, visiones, profecías, signos y maravillas. Percibimos que el Espíritu de la verdad nos habla en nuestros pensamientos. Podemos oír las palabras de testigos o mensajeros con nuestros oídos, pero escuchamos lo que el Espíritu de verdad está diciendo en su testimonio y mensajes en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son el área donde necesitamos prestar atención a lo que y cómo oímos y cómo medimos. El mayor problema es cómo sabemos si un Espíritu que oímos es el Espíritu de verdad y cómo sabemos si un Espíritu que oímos no es el Espíritu de verdad. Afortunadamente, Dios nos ha dado instrucciones. También ha descrito cómo funciona el Espíritu de la verdad en comparación con cómo funcionan los espíritus malignos. Por lo tanto, reconocemos el Espíritu de la verdad usando los caminos que las Escrituras nos dicen que usamos y medimos las palabras y el fruto del Espíritu que oímos y comparamos con el estándar de la palabra de Dios. Precauciones de seguridad necesarias. Como uno podría imaginar, algunas cosas muy malas podrían suceder si uno equivocadamente sigue lo que es dicho por un Espíritu maligno. Las cosas malas también podrían suceder si uno equivocadamente rechaza la guía del Espíritu. No intentar escuchar y ser guiado por el Espíritu rechaza su guía. Las consecuencias de esto es vivir en el fruto de nuestro propio camino. Hay dos precauciones de seguridad principales que debemos tomar para reducir el riesgo de no discernir correctamente la verdad en nuestra audiencia. La primera es ponerse la armadura de Dios. Sean fuertes en el Señor y en la fortaleza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los planes del diablo. Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el mal día, y habiendo hecho todo, permanecer firmes. Permanezcan, pues, sujetos en el cinturón de la verdad y puesto la coraza de justicia y el evangelio de paz. En todas las circunstancias toma el escudo de la fe, con el cual puedes extinguir todos los dardos llameantes del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versos 10 a 17. La oración es simple, pero muy eficaz. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu armadura y nos ponemos tu armadura, la verdad, la rectitud, la preparación del evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada de tu Espíritu. El segundo es someter nuestros deseos, creencias, voluntad, palabras y pensamientos, esas cosas que trabajan para causar sesgo en qué y cómo oímos. Discerniendo, midiendo, el Espíritu de la verdad. Cuando escuchamos a un Espíritu hablar con nosotros, determinamos si es el Espíritu de la verdad observando evidencia corroborante, la evidencia que las Escrituras nos instruyen a usar. Utilizamos las maneras en que la palabra de Dios dice usar. Juan capítulo 17, verso 17. Medimos las palabras y el fruto del Espíritu hablando y los comparamos con el estándar de la palabra de Dios. La carga de la prueba de la verdad está en el Espíritu hablando, no en nosotros. Pedimos al Espíritu que proporcione evidencia de la veracidad de lo que está diciendo. Pedimos al Espíritu de la verdad que nos dé evidencia de la fuente de lo que el Espíritu está diciendo. No obstante, no podemos ser como los fariseos y exigir más pruebas de las necesarias para confiar. Nuestra responsabilidad es escuchar la evidencia dada, confiar y obedecer al Espíritu de la verdad. La evidencia corroborante puede provenir de cualquiera de las formas en que el Espíritu de la verdad nos guía. Testigos con testimonio. Mensajeros con mensajes. La palabra de Dios. Testigos o mensajeros. Maestros enseñando. Sueños, visiones, profecías, signos y maravillas. Percibimos que el Espíritu de la verdad nos habla en nuestros pensamientos. Pídele al Espíritu que confiese que Jesús ha venido en la carne. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3. Lo primero que hay que hacer es pedirle al Espíritu que confiese que Jesús ha venido en la carne. El Espíritu de la verdad no se ofenderá. Después de todo, inspiró a Juan para que nos dijera que lo hiciéramos. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3. Cuando escuchas el Espíritu en tus pensamientos, puedes pedirle que confieses en tus pensamientos. En sus pensamientos pregunte, ¿ha venido Jesucristo en la carne? Dios nos ha dicho cómo responderá su Espíritu y cómo responderá un espíritu maligno. Después de responder a mi oración por temor al Señor, Dios me enseñó a poner su armadura. Después de eso, me enseñó a usar esta prueba para reconocer el Espíritu. Mientras me preparaba para el trabajo al día siguiente, tuve mi primera oportunidad de usarlo. Escuché un pensamiento diciendo, come un poco de pan y bebe un poco de agua. Lo suficientemente inocente, pero cuando le pedí que confesara que Jesucristo había venido en la carne, no recibí respuesta. Le pregunté dos veces más y aún no respondió. Dije, confío en la palabra de Dios que me dice que el Espíritu de la verdad confesará que Jesús viene en carne. No estoy comiendo. Todavía estaba preparándome para trabajar cuando oí otro pensamiento diciendo, come un poco de pan y bebe agua. No pude decir ninguna diferencia entre esa y la primera, excepto que esta vez, cuando le pedí que confesara que Jesucristo había venido en la carne, oí un positivo, gozoso, alabando. Sí. Pedí dos veces más con la misma respuesta. Porque este espíritu confesó de acuerdo a lo que dice la Escritura, comí. En un blog en la web, un pastor informó usar esta prueba. Una mujer lo llamó por teléfono y ella le dijo que tenía una palabra del Señor para él. Cuando la mujer procedió a decirle cuán grande era una obra que Dios iba a hacer a través de él, interrumpió y preguntó, ¿ha venido Jesucristo en la carne? La respuesta fue muy reveladora. Ella cree eso. Pide al espíritu que confiese que Jesús es el Señor. Primero de Corintios, capítulo 12, verso 3. Dios nos dice otra confesión que sólo puede ser hecha por el espíritu. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto en el Espíritu Santo. Primero de Corintios, capítulo 12, verso 3. Así como en la confesión anterior, pide él al espíritu que le habla que confiese que Jesús es el Señor. Escuche el fruto del espíritu. Mateo, capítulo 7, versos 15 a 18 y Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Jesús nos dice que reconocemos a los profetas verdaderos y falsos, incluyendo a los espíritus, por sus frutos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerás por sus frutos. Mateo, capítulo 7, versos 15 a 18. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Cuando el espíritu habla, lo hará de una manera que exprese el fruto del espíritu. Un espíritu malo no lo hará. Un espíritu maligno frecuentemente acusará, condena, dura, etc. Escuche el fruto del espíritu al pedir al espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne o que Jesús es el Señor. Un espíritu maligno puede tratar de confesar que Jesucristo ha venido en carne, pero lo hace de una manera que es amarga, mocosa, arregañadientes, etc. Escuche el punto de vista expresado. 1 Juan, capítulo 4, verso 5. El espíritu hablará desde el punto de vista de Dios acerca de las cosas de Dios y su reino. Un espíritu malo habla desde el punto de vista del mundo acerca de esto de este mundo. Ellos, espíritus del anticristo, son del mundo, por tanto hablan desde el mundo. 1 Juan, capítulo 4, verso 5. Un espíritu maligno habla típicamente de los cuidados de este mundo, la lujuria de otras cosas, los placeres de esta vida, la confianza en las falsas riquezas, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, lo que otros piensan de nosotros. Los cuidados del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y asfixian la palabra, y resulta infructuoso. Marcos, capítulo 4, verso 19. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, cómo queremos que los demás piensen en nosotros, no es del Padre, sino del mundo. 1 Juan, capítulo 2, verso 16. Escucha cómo te escucha el espíritu. 1 Juan, capítulo 4, verso 6. El espíritu de Dios es cortés y respetuoso. Él es enviado para ayudarnos. Será sensible a nuestras necesidades. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. Con esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 1 Juan, capítulo 4, verso 6. Pide una escritura que confirme lo que el espíritu está diciendo. 2 Corintios, capítulo 13, verso 1. Compare lo que el espíritu dice con el estándar de la verdad, la palabra de Dios. Pide él al espíritu que le dé una escritura que confirme lo que el espíritu está diciendo. Usted puede escuchar la escritura directamente, verla cuando lee la Biblia o escucharla hablado por alguien más. Tu palabra es verdad. Juan, capítulo 17, verso 17. Ellos, los judíos en Berea, recibieron la palabra, predicada por Pablo y Silas, con todo el afán, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Hechos, capítulo 17, verso 11. Típicamente cuando el mensaje del espíritu de Dios encaja en las escrituras, lo hace de manera sencilla, clara y poderosa. Ellos, las palabras de la sabiduría de Dios, son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Proverbios, capítulo 8, verso 9. El mensaje de Dios también tiende a encajar más espiritualmente que carnalmente. Es importante hacer que el espíritu demuestre cómo lo que está diciendo encaja con la escritura y que no medimos lo que el espíritu está diciendo por cómo creemos que encaja. Hace lo que el espíritu dice, levantar la barra. Lo que Dios nos habla normalmente nos dirige a un nivel de vida más alto, con frecuencia a un nivel más allá de nuestra capacidad de alcanzar, un nivel que requiere que nos sometamos al poder de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Por tanto, debéis ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Mateo, capítulo 5, verso 48. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también debéis amaros unos a otros. Juan, capítulo 13, verso 34. Una persona que afirma seguir en unión con Jesús debe conducir su vida de la manera que Jesús hizo. 1 Juan, capítulo 2, verso 6. Ve y no peques más. Juan, capítulo 5, verso 14 y capítulo 8, verso 11. Es que el Espíritu dice consecuente con Dios que es nuestra única fuente de verdad, de confianza imparcial y recto. Pero la serpiente dijo a la mujer, no morirás porque Dios sabe que cuando comas de ella tus ojos se abrirán y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis, capítulo 3, versos 4 y 5. Satanás fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan, capítulo 8, verso 44. Me maravillo de que tan rápidamente hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anátema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. Lo que el Espíritu dice convence de pecado, justicia, juicio sin condenación. Juan, capítulo 8, versos 11 y 16. Y Santiago, capítulo 1, verso 3 y capítulo 3, verso 17. Cuando el Espíritu de la verdad venga, convencerá al mundo acerca del pecado, la justicia y el juicio. Lo que el Espíritu dice glorifica a Jesús. Juan, capítulo 16, versos 13 y 14. El Espíritu de la verdad me glorificará. Es lo que el Espíritu dice coherente con las intenciones y el carácter de Dios. Segundo Timoteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Pero en cuanto a ustedes, continúen en lo que han aprendido y han creído firmemente, sabiendo de quién lo han aprendido y cómo desde la infancia han estado familiarizados con los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerlos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es exhalada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea completo, preparado para toda buena obra. ¿Otros testigos de Dios tienen un testigo confirmador? Primero de Corintios, capítulo 14, verso 29. Que hablen dos o tres profetas y que los demás sopan lo que se dice. Deje que el Espíritu proporcione a los testigos que confirman. La carga de la evidencia está en el Espíritu, no en nosotros. Solicitar el testimonio de otros tiene algunos riesgos. Debemos discernir si están midiendo correctamente, sin prejuicios, etc. Escuchar un Espíritu con un mensaje en una reunión pública presenta un caso especial. En ese caso, es más apropiado buscar un testigo de confirmación de una persona designada para desempeñar ese papel en la reunión. Confirmación en hechos o hechos objetivamente verificables. Deuteronomio, capítulo 18, versos 21 y 22. ¿Cómo podemos conocer la palabra que el Señor no ha dicho? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la palabra no sucede o se hace realidad, esa es una palabra que el Señor no ha hablado. Deuteronomio, capítulo 18, versos 21 a 22. Lo que el Espíritu dice obra para producir el fruto del Espíritu. Mateo, capítulo 7, versos 15 a 18. Y Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerás por sus frutos. Hay uvas recogidas de espinos o higos de cardos. Así, todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol enfermo tiene malos frutos. Un árbol sano no puede llevar fruto malo, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Mateo, capítulo 7, versos 15 a 18. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 23. Lo que el Espíritu dice obra en la dirección de la santificación. Juan, capítulo 17, verso 17. Santificalos en la verdad. Lo que el Espíritu dice obra en la dirección de la libertad del pecado y la esclavitud. Juan, capítulo 8, versos 31 a 36. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Es lo que el Espíritu dice verdadero en la creación. Pues sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, han sido claramente percibidos desde la creación del mundo en las cosas que se han hecho. Romanos, capítulo 1, verso 20. Jesús usó ejemplos de la creación como prueba de la verdad en su enseñanza. Todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol enfermo tiene malos frutos. Un árbol sano no puede llevar fruto malo, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Mateo, capítulo 7, versos 17 a 19. Lo que el Espíritu dice cambiar o vacilar. No se engañen, mis amados hermanos. Todo don bueno y todo don perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra debido al cambio. Santiago, capítulo 1, verso 14. Discerniendo, midiendo, el Espíritu de la verdad versus sus propios pensamientos. El riesgo de confundir nuestros pensamientos con el Espíritu se reduce grandemente si le pedimos al Espíritu que habla que proporcione la evidencia de la verdad de lo que se está diciendo y le pida al Espíritu de verdad de la fuente. El riesgo es mayor cuando asumimos la tarea de proporcionar la evidencia. Pide al Espíritu de la verdad que te guíe a la verdad de discerniendo. El Espíritu trabajará para ayudarnos a discernir nuestros pensamientos. Escuche el punto de vista expresado. 1 Juan, capítulo 4, verso 5. Ellos son del mundo, por lo tanto hablan desde el punto de vista del mundo. 1 Juan, capítulo 4, verso 5. Así como el mundo habla desde el punto de vista del mundo, nuestros pensamientos tenderán a hablar desde nuestro punto de vista. ¿Es el pensamiento que habla desde el punto de vista de Dios, cómo las cosas se relacionan con Dios y su voluntad, o es el pensamiento que habla desde nuestro punto de vista, cómo las cosas se relacionan y nos afectan, cuyos recursos, destrezas y maneras están involucrados, los nuestros o los de Dios? Es lo que el Espíritu dice coherente con nuestros patrones de pensamiento y deseos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente que todo lo que pedimos o pensamos. Efesios, capítulo 3, verso 20. Los pensamientos de Dios son espirituales. La nuestra es frecuentemente más carnal. El contenido de lo que Dios dice es a menudo simple, pero alto, tan simple que parece tonto. Nuestros pensamientos son típicamente consistentes con nuestros pensamientos previos y nuestros deseos. Nuestros deseos y creencias trabajan para crear un sesgo en lo que pensamos, hacemos y decimos. Dios mayo hablarnos de darnos cosas que deseamos. Cuando lo hace, la carga de la prueba de la fuente de lo que se dice es sobre él. Nota, un deseo de estar especialmente en guardia contra es el deseo de ser visto por nosotros mismos o por otros como correctos. La justicia propia es una fuerza engañosa muy fuerte. ¿Cómo escuchar el espíritu de la verdad de manera más consistente? El espíritu de la verdad habla a aquellos a quienes Dios lo envía. Dios lo envía a aquellos que cumplen con las condiciones necesarias. Cuando el espíritu nos habla, necesitamos oírlo. Podemos oír más consistentemente, entrenando nuestro oído para oírlo y reconocerlo cuando habla. Obedezca al Iné. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y él os dará otro ayudante. Juan capítulo 14, versos 14 a 16. Dios envía el espíritu a hablar a los que le obedecen. Todo lo que pidamos, recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 1 Juan capítulo 3, verso 22. Si os volvéis a la reprensión de mi sabiduría, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, te haré conocer mis palabras. Proverbios capítulo 1, verso 23. Los que guardan los mandamientos de Dios reciben de él cuando le piden a Dios que envíe el espíritu para guiarlos a la verdad. Dios da a los que dan. Lad y se os dará. Una buena medida, apretada, sacudida, corriendo, será puesta en su regazo. Porque con la medida que usas, se te medirá de nuevo. Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, también segará abundantemente. Cada uno debe dar lo que ha decidido en su corazón, no a regañadientes o bajo compulsión, porque Dios ama a un dador alegre. Y Dios es capaz de hacer que toda gracia abunda para vosotros, para que teniendo toda la suficiencia en todas las cosas en todo tiempo, abundéis en toda buena obra. 2 Corintios capítulo 9, verso 6 a 8. El espíritu testifica acerca de Jesús y lo glorifica. Cuando alabamos a Dios y le damos gracias, el espíritu frecuentemente se une a nuestra alabanza con testimonio que glorifica a Jesús. Noda. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesús, testimonio que glorifica a Jesús, que Dios dio a Jesús para mostrar a sus siervos. Cuando venga el ayudante, el cual yo os enviaré del Padre, el espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de Jesús. Juan capítulo 15, verso 26. Él me glorificará. Juan capítulo 16, verso 14. El espíritu nos ayuda a orar, especialmente cuando estamos orando por otros. Del mismo modo, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué orar como debemos, sino que el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras. Y el que busca los corazones sabe cuál es la mente del espíritu, porque el espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. El espíritu también nos ayuda a testificar de Jesús. No os preocupéis por lo que habéis de decir o lo que os digáis, porque lo que habéis de decir os será dado en esa hora. Porque no sois vosotros los que hablan, sino el espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Mateo capítulo 10, versos 19 y 20. Pregunte. Dios es fiel para enviar al Espíritu para guiar a los que piden. Usted no tiene, porque usted no pide. Santiago capítulo 4, verso 2. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca lo encuentra, y al que toca se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo pide un pez en lugar de un pez le dará una serpiente, o si pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes entonces, que son malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le preguntan? Lucas capítulo 11, versos 9 a 12. Debemos confiar en que Dios enviara el Espíritu cuando lo pidamos. La duda impedirá el oído. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1, versos 5 a 7. Pedir por razones erróneas también impedirá la audiencia. Usted pide y no recibe, porque pide erróneamente gastarlo en sus pasiones. Santiago capítulo 4, verso 3. Dios envía el Espíritu a aquellos que piden la verdad para glorificar a Jesús, para ser más fructíferos y para conocer mejor a Dios. Perdonar. Siempre que estés orando, perdona. Marcos capítulo 11, verso 25. Tenemos lo que pedimos en oración cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que es agradable a su vista, por su medida. Perdonar es agradable a su vista. No perdonar no es agradable a Él. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. Valorar la guía del Espíritu. Si reciben mis palabras y atesoran mis mandamientos con ustedes, haciendo que su oído esté atento a la sabiduría e incline su corazón al entendimiento. Sí, si llamas a la perspicacia y alzas tu voz para la comprensión, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versos 1 a 5. Me alegro más en el camino de tu instrucción que en cualquier clase de riqueza. Salmos 119, verso 14. La ley de tu boca es mejor para mí que miles de piezas de oro y plata. Salmos 119, verso 72. Oímos el Espíritu según el valor que ponemos en lo que Él nos dice. Si consideramos lo que dice ser de gran valor, nos hablará más. Si consideramos lo que dice que vale poco, nos hablará poco. Porque he llamado y te negaste a escuchar, extendí mi mano y nadie ha atendido. Porque has ignorado todo mi consejo y no tendrías nada de mi reprensión, también me reiré de tu calamidad. Me burlaré cuando el terror te golpee, cuando el terror te golpee como una tormenta y tu calamidad viene como un torbellino, cuando la angustia y la angustia vengan sobre ti. Entonces me invocarán, pero yo no responderé. Me buscarán diligentemente, pero no me encontrarán. Proverbios capítulo 1, versos 24 a 28. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. Marcos capítulo 4, verso 24. Valore lo que el Espíritu le dice lo suficiente para hacer lo que le dice que haga y registre la verdad que Él le revela. Busque instrucción y corrección. El hambre y la sed de instrucción, corrección y verdad. Sea persistente. Sigue buscando la verdad. Espere a que el Espíritu le traiga la instrucción y la corrección que usted pide a Dios. Lucha a través de la cizaña que Satanás se propaga para suprimir la verdad. Piensa en cosas espirituales. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es encomiable, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas. Filipenses capítulo 4, verso 8. El Espíritu habla de cosas espirituales. Cuando pensamos en cosas espirituales, estamos más en sintonía con lo que Él habla. Debemos trabajar para evitar pensar en la cizaña, los cuidados de este mundo, los placeres de esta vida, las falsas riquezas y los deseos de otras cosas. Mateo capítulo 13, versos 11 a 13 y verso 22, Marcos capítulo 4, versos 18 a 19 y Lucas capítulo 8, verso 14. Como dice Jesús. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versos 31 a 33. Siembre la palabra de Dios en tu corazón. Mateo capítulo 13, versos 18 a 23. Sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones sirve por lo menos a dos propósitos. Primero, trabaja para construir dentro de nosotros un estándar de verdad para medir la verdad. Segundo, produce fruto dentro de nosotros que nos ayuda a escuchar. Escucha pues la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, el malvado viene y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Fue sembrado en tierra rocosa. Este es el que oye la palabra y la recibe inmediatamente con alegría. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que permanece por un tiempo. Y cuando la tribulación o la persecución surge a causa de la palabra, inmediatamente cae en cuanto a lo que fue sembrado entre espinas. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y resulta infructuoso. El que oye la palabra y la entiende, ciertamente da fruto y cede, en un caso cien veces, en otro sesenta y en otro treinta. Mateo capítulo 13 versos 18 a 23. Así que la fe viene de oír y oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17. Siembre el libro de los proverbios en tu corazón. Proverbios capítulo 1 versos 1 a 6. Toda escritura es provechosa para construir un estándar y trabajar para ayudarnos a escuchar. El libro de proverbios, sin embargo, está escrito de manera condensada para ser particularmente eficaz en la construcción de un estándar de verdad dentro de nosotros y ayudarnos a percibir la verdad. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Conocer la sabiduría y la instrucción, entender las palabras de discernimiento, recibir instrucción en el trato sabio, en la rectitud, la justicia y la equidad, para dar prudencia al simple, el conocimiento y la discreción a la juventud. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Proverbios capítulo 1 versos 1 a 6. La palabra de Dios sembrada en nuestro corazón funciona para reemplazar nuestra experiencia como el estándar al que comparamos cuando medimos lo que percibimos. El libro de proverbios es inspirado específicamente para la construcción estándar concentrada. El estándar con el cual nos comparamos es una fundación crítica para alinearse con la verdad. Es necesario medir correctamente cuál es, lo que es posible, procesos, caminos, el estado de nuestro ser y cómo cambiamos. Pide a Dios temor del Señor. Proverbios capítulo 1 versos 23 a 25 y 28 a 31. Nuestros deseos y nuestro razonamiento son fuerzas poderosas y dominante. El temor del Señor obra para vencerlos y nos ayuda a confiar en Dios para guiarnos. Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Proverbios capítulo 1 y 23 de la madrugada a 33. Hay un temor del Señor que es una reverencia a un Dios santo cuyo ser es tan intenso que destruye lo inmundo. Hay otro temor del Señor que es una revelación de la verdad de Él que hay ciertas circunstancias que nos destruirán, circunstancias que somos incapaces de evitar sin su guía y que son incapaces de superar sin su ayuda. La clave para estar atrapados por estas circunstancias es confiar en nuestra propia percepción de la verdad para seleccionar nuestro camino y ordenar nuestros pasos. La clave para evitar estas circunstancias y superarlas es confiar en Dios para nuestra percepción de la verdad y confiar en Él para seleccionar nuestro camino y ordenar nuestros pasos. Irónicamente el temor al Señor nos lleva a una gran confianza y audacia porque tenemos la certeza de que si confiamos en Dios y dejamos que Él guíe nuestro camino estaremos absolutamente seguros como podamos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus caminos. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y alejaos del mal. Proverbios capítulo 3 versos 5 a 7